Excel aplicado a estadística bidimensional. Centro de gravedad. Sitúa el cursor en la celda B13 y elige Insertar función. En el cuadro de texto o seleccionar una categoría, elige Estadísticas. Busca la función Promedio. Y en el rango, selecciona con el ratón B3-B12. Debes obtener 72,5. Arrastra el controlador de relleno de la celda B13 hasta C13. Debes obtener 170,5. Desviaciones típicas marginales. Sitúa el cursor en la celda B14. Busca la función Desvest.p Y selecciona con el ratón el rango B3-B12. Debes obtener 9,55. Arrastra el controlador de relleno de la celda B14 hasta C14. Debes obtener 9,60. Cobarianza. Sitúa el cursor en la celda B15. Busca la función Cobariance.p. En matriz 1, selecciona con el ratón el rango B3-B12. Y en matriz 2, el rango C3-C12. Debes obtener 83,75. Interpretación de la covarianza. Al ser positiva. Al ser positiva, el peso y la estatura se relacionan de forma directa. Es decir, al aumentar los valores del peso aumentan los valores de la estatura, por lo que la nube de puntos se orientará a la derecha y arriba. Coeficiente de correlación. En matriz 1, sitúa el cursor en la celda B16. En matriz 1, selecciona con el ratón el rango B3-B12. Y en matriz 2, el rango C3-C12. Debes obtener 0,91. Interpretación del coeficiente de correlación. Al ser un número mayor que 0,85, es decir, cercano a 1, la correlación es fuerte. Nube de puntos y recta de regresión. Selecciona con el ratón el rango B3-C12. En el menú Insertar, elige Gráficos, Dispersión, Dispersión solo con marcadores. Elimina la leyenda de la parte derecha. Selecciona los puntos del gráfico haciendo clic sobre uno de ellos. En su menú contextual, elige Agregar línea de tendencia. Elige Lineal. Y activa la casilla de verificación Presentar ecuación en el gráfico. En el menú contextual del eje X, elige Dar formato a eje. En Mínima, activa el botón de Opción fija y escribe 55. Ponle al eje Y de mínimo 150. Mejora la presentación del gráfico para que quede como el del libro o similar. Para poner los títulos, elige el menú Presentación. Predecir Resultados Una persona pesa 95 kilos. ¿Cuánto medirá? En la celda B17 escribe 95. En la celda C17 introduce la fórmula obtenida igual 0,9178 por B17 más 103,96. Debes obtener 191,15. Una persona mide 177 centímetros. ¿Cuánto pesará? Arrastra el controlador de relleno de la celda C17 hasta C18. En el menú Datos, elige Análisis y si Buscar objetivo. En la ventana que aparece, escribe en Definir la celda C18. Con el valor 177. Para cambiar la celda, B18. Debes obtener 79,58.